Siento escalofríos por ti, porque eres la causa de mi dolor Eterno, eterna yo, sobreviví por nuestro amor Eterno, sé ahora aquí, un vuelo que no ha terminado Ay, Dios mío, algo está mal, mi amor, algo está mal, espérame Tranquila, tranquila Ay, señor, por favor No, no, no te preocupes, no te preocupes, estamos bien, estamos bien, estoy contigo, Julia Tranquila, tranquila No, no, no tengas miedo, estoy contigo, te amo, te amo Por favor, no está bien, por favor Tranquila, ponte el cinturón, por favor, ponte el cinturón, siéntate bien, ponte el cinturón, no va a pasar nada Estoy contigo, no te preocupes ¡Julia! 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 ¡No! 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 ¡No, Dios mío! 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 Recuerda siempre... ...a pesar de todo... ...yo te quiero. ¡Julio! ¡Espera, Guillermo! ¡Es mi hija la que sabe! ¡Espera, espérate! ¡Guillermo! ¡Ay, mi niña! ¡Mi niña! Todo esto es como un sueño. Como un sueño maravilloso. El mejor de todos. ¡Mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Mi niña! No, por supuesto que no. Yo siempre voy a estar contigo. Y vas a ser muy, pero muy feliz. No, por supuesto que no. A veces me parece que se te olvide que somos hermanas. Hablas de nuestra relación como si fuéramos enemigas. Y eso no es así, Norma. Yo sería... ...sería incapaz de hacerte algún mal. Todo lo contrario. Está bien, Julia. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Soy la única más feliz del mundo. Esteban. Esteban, definitivamente sí es el amor de mi vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Si quieres también los puedo echar a correr. Este es el coche. Sí, no. Me voy a echar a correr, pero con ella, mi querido Serena. Es un ángel. Es la mujer más hermosa, más maravillosa que he visto nunca. No te vayas. Quédate conmigo. ¿Qué? Déjala que se vaya. Quédate conmigo. Yo sé lo que te digo. ¿Qué te pasa? ¡Esteban! Es que tienes una clínica. Espera. 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 No, no, no. No es justo. No es justo, Estela, mi niña. No es justo. No, señor. No eres justo. No eres justo. ¿Se mataron? No. Posiblemente los... Los médicos. Los bomberos. No sé. No, no. Es imposible que esté miedo después de... Después de todo esto. No es posible que esté sucediendo esto. No. Es el momento que eran más felices. No es posible que esté sucediendo esto. No, no. No, no. No, no. Julio va a estar bien. Julio va a estar bien. Julio va a estar bien. Él se le llevó la ambulancia. Ahora que ya iban a ser tan felices. No lo puedo creer. No, no es justo. No, no es justo. Sergio. Sergio, espérate, por favor. Sergio. Mi Dios, Esteban. Mi Julia, Alonso. No puedo creerlo. Mi Julia. Guillermo. Tiene que estar bien. Está bien. Tiene que haberse salvado. Tengo que decirle que estoy arrepentido de todo lo que le hice. Tiene que perdonarme. Guillermo. Tengo que decirle que lo amo. Espérate. Dios. No me hagas esto. No te lo puedes llevar. Espérate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No ha llegado el momento de que conozca a esa persona especial Que me mire a los ojos y que me hable de amor ¿Esto qué es? Sirve para saber si... Usted se quiere casar conmigo En el nombre de Dios y de la iglesia Yo los declaro marido y mujer Hasta que la muerte los separe No debes saber la loro Perdóname, mi hija Perdóname, mi hija No seas tonto, Guillermo El único culpable es allá No puedes hacerlo ¡Saya! No, madre Te amo Te amo Amor Tranquilo No seas tonto, Guillermo ¡Yo tengo que ir con ella! ¡No, si vas a ir con ella, pero tranquilo! ¡Tengo que ir con ella! ¡Soy su padre! Va a acompañarnos, señor Va a acompañarnos Tranquilo Alonso Está bien Por favor, encárgate de Laura Yo me voy con Julia al hospital Sí Estoy tranquilo Estoy tranquilo Sí Permítame, permítame Permítame un momento ¡Tranquilo, carajo! Mi hija mía, cómo está La dejo la destrozé ¿Qué es esto? Mi hijita, te vas a poner 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya estarás contenta! Esteban Esteban está muerto ¡No, no! ¡Está muerto, Álvaro! ¡No puede ser! Álvaro está muerto ¡Me vas! ¡Me vas! ¡Cállate! ¡Tú no entiendes nada! ¡Absolutamente nada! ¡Siempre le deseaste lo peor! ¡Estás loca! ¡Cállate, maldito infeliz desgraciado! ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¡Yo no quería que pasara esto! ¡Yo no quería que pasara esto! ¡Yo no quería que pasara esto! ¡Me voy a soportar! ¡No quería que pasara esto! ¡Yo no quería que pasara esto! ¡No quería que pasara esto! ¡Yeah, ya te atrapas! ¡Ya! ¡Ya se llevaron a Julia! ¡Va a estar bien! ¡Va a estar bien! ¡Ya tranquila! ¡No lo voy a soportar! ¡Ya no! ¡Dios mío! ¡No! No. No va a pasar nada, mi niño. No va a pasar nada, mi niño. No, 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 no lo voy a poder, no puedo estar. No, no, Laura. Laura, por favor, Laura. ¡Venga! ¡No! ¡Mija! ¡Mija! ¡Llevaron a Julia en la ambulancia! ¡Mija! ¡Mija! El hermano estaba histérico, no lo pudo encontrar. ¡Pero que voy a irse! ¡Voy con ella! ¡Voy con ella! ¡Ay, por favor! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Por favor! ¡Mántala! ¡Mántala! ¡Pero, un médico! ¡Una ambulancia! ¡Mántala! ¡Una ambulancia! Dame el oxígeno. Oxígeno, oxígeno. Levántale, levántale, levántale. Levántale. ¡Gazas, dame, gazas, dame, gazas! Me está respirando. ¡Gazas, gazas! ¡Gazas, gazas! Olvédame ese señor, cálmese! Está deshabilitado. Esc localizante. Cálmese. Cálmese, señor. Más gazas. Más gazas, más gazas. No está respirando, no está respirando. No está respirando. Kenny Sturin. Pronto, pronto. ¿Qué paso a este? Kelly. Dame Kelly, dame Kelly. Pronto, pronto. Kelly. ¿Tuvo, tubo? Fíjalo, fíjalo, fíjalo el tubo, fíjalo el tubo. Fíjalo el tubo. Pronto, pronto. Checale los signos, checale los signos. Inmediato, inmediato. Signos, signos. Este va a no me dejes nunca. No, 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 por favor. Nunca. Nunca, Julia. No podría dejarte. Vamos a estar siempre juntos. Siempre. A pesar de ti. Ven, Ángel, ven. Pronto, pronto. ¿Qué está haciendo? Vámonos, vámonos. Cálmese, cálmese. Ya está respirando, cálmese. Ya está respirando. Cálmese, cálmese. Cálmese. Ayúdenme, por favor. Sí, 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 sí. ¿Qué quiere que haga? Cálmese, cálmese, por favor. No le va a pasar a nada. Tome que a los pies. Tome la comida. Ok. Ok. Ay, Omar. ¿Cómo es posible que haya gente con tan mala suerte? Por fin iban a poder ser felices. No, no es justo que pasen estas cosas. Es lo que yo ando diciendo, mi Lilius. No es justo. No es justo. Es que no lo puedo creer. Hace dos horas estaban tan contentos. Y ahora el joven Esteban está muerto. Sí, mi Lilius. Y ya andaban así bien ilusionándose que por fin. De verdad es que no somos nada, mi Lilius. En un ratito estamos estando y al ratito no estamos estando. Oye, ¿y si la señorita Julia también se nos... No, 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 no. No ande usted diciendo eso. No ande usted diciendo eso. La señorita Julia se va a poner bien y se va a tener que poner bien. ¿Qué no ve que nomás andamos así con el puro llanto empeorando en lugar de mejorando? Aquí por mi compadrito Maiza. Todo va a estar bien, compadrito. Ya no vamos a andar llorando. Mi hija no se puede morir, Alonso. Mi hija tiene que vivir. Nosotros ya hicimos todo lo humanamente posible. Ahora. La última palabra la tiene Dios. Doctora, Susana Mordor. Ahora reporta que es con su mente, pero es la idea. Dios. Mi hija. Mi hija. Yo no quería que esto pasara. Yo no quería que esto pasara. Yo lo sé. Yo lo sé. Mi hija es mi hermana. ¿Cómo voy a querer que se muera? Ahora sí debe de estar satisfecho. Esteban no le va a dar más problemas porque está muerto. Muerto. Lucia, cálmate. Es como si la boda no hubiera existido. Toda la felicidad que Julia vivió durante hace unas horas. Se esfumó. No existe. Ahorita estarían queriéndose. Pasándose los momentos más felices de sus vidas. Enamorados. Ya. Ya no hay ningún matrimonio que a usted pueda avergonzarlo, señor. Puedo empezar a celebrarlo. Y todos los que no querían que fueran felices, pueden empezar a festejar. Salieron con la suya. Ya deben estar contentos, ¿no? Julia estaba... ...tan feliz. Finalmente, su amor se iba a hacer realidad después de tantos obstáculos. Todos sus sueños. No, 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 Kiko. Y en la boda, en la boda, se veía tan contenta, tan hermosa, radiante. Esos son los recuerdos que tenemos que conservar. Los buenos recuerdos, las cosas bonitas. La fiesta nos había salido tan bonita. Quédate con esos recuerdos, mi amor. No, no. Todos esos recuerdos se borran con la tragedia, Estela. No, 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 no. Sé que no quieres verme. Y que piensas que el único culpable soy yo. De... ...todo esto que está pasando. Y... ...tiene razón. Si no hubiera sido tan soberbio, tan egoísta... ...hace mucho tiempo que nuestra hija se vea feliz... ...al agua desnueva. Y este accidente... ...nunca habría pasado. He sido el peor de los padres. Lo sé. Pero si pudieras por un momento creer... ...lo mucho... ...que quiero a Julia... ...y... ...lo que estoy... ...pasando por esta situación... ...lo caro que estoy pagando mis errores... ...y lo que daría por el memoroso. Tal vez... ...te comparecerías de mí un poco. Tal vez... ...le pido a Dios... ...con todas mis fuerzas... ...que me lleve a mí... ...y que la salve a ella... ...de nuestra pequeña. ...que más puedo hacer... ...laura... ...si pudieras... ...arrantarme el corazón... ...y ponerlo a tus pies... ...para que creyeras en mi sinceridad. María... ...Jos mío... ...soy el ser más miserable del mundo. El más impelible. Guillermo... ...sería absurdo... ...que pretendiera culparte de lo que pasa. Y más absurdo... ...que pensara... ...que deseabas... ...que sucediera algo así. Nuestra hija. Nuestra hija. Perdóname. Perdóname. Por lo que más quieras. Ya. Ya no puedo más con todo esto. Ya no puedo más Ya no puedo más Papá A mí me gustaría ir a alguien El velorio de Esteban Siento que es lo correcto ¿Está bien? Nos vamos el rato Papá Yo sé que han pasado muchas cosas y... Y que nos hemos dicho cosas horribles Pero yo quiero que sepas... No, no, no tiene caso Decir nada ¿Para qué? Esta situación nos afecta y nos duele a todos No tiene sentido hablar de algo que debe quedar en el olvido Hiciste muy bien, Laura En estos momentos lo menos que podemos hacer es andar con odios y rencores y esos malos sentimientos que... Que pues no vienen al caso, ¿no crees? Además... Pobre hombre, está destrozado Está igual o peor que todos nosotros Lo sé Todo lo que tuvo que pasar para que ustedes se volvieran a hablar A veces el dolor une, ¿verdad? Sí, pero nuestro matrimonio ya no va a ser igual Una cosa es perdonar Y otra olvidar Bueno, eso lo vas a resolver con el tiempo Lo importante es que ahora estás haciendo el esfuerzo Ahorita lo único que quiero es saber cómo está mi hija y verla Necesito verla Sí, sí, pero antes hay que consultarlo con el médico Es que tengo que verla Yo lo sé Pregúntale, ándale Todavía no había llegado Sé cómo te sientes, Max Pero créeme que yo me siento peor Un día me preguntaste ¿Por qué era tan malo? ¿Qué por qué? No quería a los demás ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? He sido muy malo Y me arrepiento muchísimo Pero No es verdad Que no quiera a nadie Los quiero a todos Mucho Mucho más de lo que te imaginas Voy a ser otro Voy a cambiar Voy a ser lo máximo Julia Va a estar bien Vas a ver Y nosotros nos vamos a encargar De que ella sea feliz Nos vamos a encargar De que supere estos momentos amargos Perdóname 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 Déjame ser el abuelo Que siempre soñaste tener Por favor Déjame ser No voy Te voy a apoyar siempre Siempre Todo lo vamos a hacer juntos ¿Puede dejar sola un momento por favor? Claro que sí Con permiso Me Me Chuyo 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Soy yo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí contigo como siempre! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡No! ¡Yo daría mi vida por estar en tu lugar! ¡Ay, Dios mío! ¡Por verte sana y feliz no sabes lo que daría, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Resiste! ¡Resiste, Julia! Tienes que ser fuerte. Tienes una hija que te necesita. Tienes a Max. Nos tienes a todos nosotros. A todos los que te queremos. Tienes que resistir. ¡Cuánta hija! Su mirada. La viera. Se me partió el corazón. Tan frágil. Y toda golpeada. Sí, la di anoche. Pasé a verla. ¡Ay, Esteban! Quisiera dormir mucho, mucho tiempo. Y despertar y descubrir que eso no fue una horrible pesadilla. Sería maravilloso. ¿Te imaginas que eso pudiera suceder? Oye, quisiera ir al velorio de Esteban. ¿Qué, mujer? No, de ninguna manera. Estás loca, ¿no? No, no, no. Tienes que descansar para que con suerte pasado mañana o mañana salgas del hospital. Alonso, Guillermo y Norma se encargarán de estar presentes por ti. ¿Eh? ¿Y mi Jimena? Acabo de hablar a tu casa y todo está bien. Me dijo Lilia que no hay ningún problema en tu casa, que puedes estar tranquila. ¿Y mi Max? Consternado, Laura. Nada más de pensar en lo que le ha pasado a ese pobre niño, se me parte el alma. Hay que ayudarlo, pero... Por lo pronto, dentro de lo que cabe, está bien. Date tranquila. Y tranquila es dejar de hablar y descansar, porque va a venir el doctor y nos va a regañar a las dos. Sí. Me va a costar. No, pero ya está bien. Ya caminaste un rato. Ve, te lavo. Haz un esfuerzo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, un esfuerzo más. Vamos a la recámara para que descanses. Sí. Yo... ...hubiera preferido quedarme en el hospital con Julia. Aquí tienes a los niños. Allá no hay nada que puedas hacer. Además, si hay algún cambio, nos van a avisar de inmediato. ¡Ay, señor! ¡Es el cielo que ya está bien! ¡Mira! Todavía no está bien, Lidia. Está un poco mejor, pero tiene que descansar mucho. La vamos a andar cuidando y consiguiendo mucho, mi señor Bave. ¡Ay, cómo se ha portado mi pequeña! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy corazón! Vamos, mujer. Vamos, para que descanses. Vamos, vamos, acampáñanos. ¡Ay, vamos de la mano tomada! No puedo regresarme a Guadalajara sin saber qué va a pasar con Julia. Lucía, por favor, entiende. A mí también me duele la muerte de Esteban. También quisiera saber qué pasa con Julia. Pero no podemos seguir así. No puedes estar eternamente pensando en eso. Mi amor, tengo que regresar a Guadalajara. La oficina está sola. ¿Qué quieres que haga? Es solo un par de días, por favor, Álvaro. De verdad, si es tan importante para ti la oficina, vete. Déjame aquí con la niña y con la muchacha. Voy a estar bien. Te alcanzo en el momento que pueda. Y no será otra razón por la que te quieres quedar. ¿Qué otro motivo podría ser? Olvídalo, no dije nada. No, ahora me dices. No voy a olvidar nada. ¿Qué otro motivo podría yo tener para querer quedarme aquí? Si vas a empezar otra vez con tus celos estúpidos, Álvaro, avísame. Porque no estoy para eso. No dije nada, basta, ya. No, chiquito. Ven. Ven, amor. Ya no vamos a estar tristes. A Esteban no le hubiera gustado. Y a Julia tampoco le gusta verte así. Ay, Max. Yo sé que estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero tenemos que ser fuertes. ¿Y sabes por qué? Porque Jimena nos necesita. ¿Sí? Hay que pedirle a Diosito que nos vengie a Julia aquí con nosotros. No nos queda más que esperar. Y ser fuertes. Pero mientras Julia no esté aquí contigo, yo, yo te voy a proteger. ¿Sí? Yo te voy a cuidar igual que ella lo hacía, ¿sí? Yo te voy a proteger. Y voy a estar contigo todo el tiempo. Y tú me vas a ayudar a cuidar a Jimena. ¿No? Sí. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Aceptar todo lo que quieras hacer? ¿Y ya? Creo que sería lo mejor. Pues no. No lo voy a aceptar. Y si te casas con ese patán, olvídate de la herencia. Mi niña. Mi niña querida. Tienes que reaccionar. Por lo que más querías. Tienes que reaccionar. Qué bueno que está aquí, ingeniero. Estaba por hablarle. ¿Qué pasa, doctor? ¿Me permite? Es que su hija... su hija tiene... muerte cerebral. Hay tantos elementos que nos hacen regular. Ruidos y pensamientos que no dejan de mirar. Que estás al otro lado de esta triste realidad. Y si en nuestros sueños se me olvida la pasión, te pido háblame de amor. Háblame de amor. Háblame de amor.